¡Suscríbete al canal! Por una discusión, por una mujer amigo de Parranda le da tremenda golpiza. Grupo de sujetos golpean y roban automóviles sexagenario en la colonia Ramón Bravo. Por no respetar rótulo de alto, choca contra domicilio en la colonia Lázaro Cárdenas. Presidenta municipal seguirá premiando y reconociendo a los buenos policías. Tránsito implementa con éxito campaña de concientización entre conductores. Finalmente, precio de regularización de autos ilegales será de 2.500 pesos. Más de 250 mascotas han sido atendidas en programa Mi Mascota Feliz. Putin asegura que sanciones de Occidente son una declaración de guerra. Esto y mucho más en Telezócalo Nocturno. Pemex la gasolina rinde más, cuesta menos y es de mejor calidad. Lo decimos nosotros, lo compruebas tú. Carga en tu estación Pemex más cercana. Seis de la tarde con tres minutos, temperatura 29 grados centígrados, 84 grados Fahrenheit. Les damos a conocer las condiciones del tiempo para lo que resta de este sábado 5 de marzo. Esperamos temperatura mínima de 18 grados centígrados. Además, condiciones de cielo nublado y el viento con velocidad de 15 a 30 kilómetros por hora. Veamos cómo estará el domingo y los siguientes días. De acuerdo a este pronóstico extendido, el domingo esperamos temperatura máxima en 30 grados. La mínima será de 16. Estará parcialmente soleado y el viento con velocidad de hasta 45 kilómetros por hora. Para el lunes, inicio de semana laboral, temperatura máxima también cálida en 25 y la mínima por la noche registrará 8 grados centígrados. Para el martes, temperatura que varía ligeramente en contraste con los días que le anteceden, tendremos temperatura máxima en 18. La mínima será de 5. Miércoles y jueves, temperaturas cálidas por arriba de los 20 grados, entre 22 y 27 las máximas. Las mínimas entre 7 y 8 grados centígrados por la noche. Es como estará el pronóstico del tiempo. Considera dirigirse a esta hora de la tarde a Igol Paz por el puente número 1. Le informamos que se encuentra lleno de caseta a caseta. Sea paciente si se dirige por esta vía de comunicación a la vecina ciudad. Ahora veamos cómo está el puente internacional número 2. De acuerdo a las imágenes que nos proporcionan las cámaras móviles de Super Channel 12, de igual modo continúan llenos ambos cruces internacionales. En el tipo de cambio les actualizamos cómo se adquiere en este día a la compra en 19 pesos con 20 centavos y a la venta en 20 pesos. 6 de la tarde con 5 minutos. Damos comienzo a este espacio de noticias en esta edición nocturna. Y en este momento justamente vamos a la vía de comunicación con Mario Alvarado. Está listo para presentarnos un reporte actualizado. Buenas tardes, Mario. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para ti y para todos los que están pendientes tanto de radio como de televisión. Hay información que se va generando hasta estos momentos en la ciudad. Lo más importante que voy a reportarles es un intento de suicidio en la colonia Montes. Estos hechos ocurren en la calle Unidad, en donde un menor de 16 años amenaza primero a sus padres de familia y les recomienda que intenta suicidarse o que intentó suicidarse ingiriendo una gran cantidad de medicamento. Esto obviamente derivó en que elementos de bomberos, paramédicos y elementos de seguridad pública se trasladaran hasta el lugar para tomar conocimiento de los hechos y pues brindar los primeros auxilios antes de mandarlo a un hospital ya platicando con el menor qué es lo que había ingerido. Bueno, pues confieso que lo único que hizo fue tomar más de medio jarabe para la tos. Así que pues este reporte de intento de suicidio queda hasta estos momentos como un falso reporte afortunadamente y bueno, ya los padres de familia también al enterarse de esta cuestión les recomendó hablar con este menor y darle más cuidados para presentar una situación similar o que ponga en riesgo su vida de manera real. Ya para finalizar en este momento mi reporte les informo de un fuerte accidente que se presenta en la carretera ribereña muy cerca del ejido del Moral, en la curva del ejido del Moral. Este Chevrolet Impala que era conducido por la joven Wendy se impacta como un vehículo que se dio a la fuga del lugar de los hechos. Hasta este punto llegaron los paramédicos de Cuno Roja a brindarle los primeros auxilios a la joven que resultó policontundida y también elementos de la Guardia Nacional de División Caminos llegaron para tomar conocimiento de los hechos y hacerse cargo de este percance. No hubo rastro del vehículo o del otro vehículo involucrado y que muy difícilmente se podrá dar con su paradero. Afortunadamente no hubo lesionados graves o la necesidad de trasladar a alguno de los involucrados a un hospital, se atendieron en el lugar de los hechos. Igual, hay que manejarse en precaución este fin de semana, este sabadito y no queremos estar reportando accidentes graves lo que resta del fin de semana. Sigo ahí, en momento de reporte. Gracias, Chu, por este reporte. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Estas personas se encontraban teniendo bebidas en la calle Mina, en la colonia González. José María Elena, de 16 años de edad, y también estaba con otra persona de nombre Carlos N. Y al comenzar a hablar de una mujer, estos comenzaron a discusión. Y posteriormente, Carlos N. agredió salvajemente a quien le citó conexiones de configuración. Al momento de ser atacado, la persona responsable, que no la huya, sí que pudiera ser detenido por los elementos policiales. Y hablando de elementos policiales, tomaron conocimiento de un grupo de sujetos, robaron un vehículo a un aceptado, un secuestionario, de nombre Luis N., 60 años de edad. Él iba acampantemente manejando por la calle Zaragoza, en su unidad Tique Yeta, cuando una mujer le pidió un rail. También, posteriormente, la mujer le invitó a su domicilio en la colonia Ramón Bravo, donde posteriormente un grupo de cuatro sujetos comenzaron a agredirles salvajes de entes. Las personas se llevaron al vehículo del hotel, y el hombre que iba a ser responsable, ya no pudieron ser detenidos por los elementos policiales. Por último, también, tenemos que se registrar un accidente vial en las calles de... en la colonia Rázaro Párdenas, en lo que es la calle Insurgente de Macleodio Herrera. Francisco N., de 68 años de edad, con victor de una Nissan MP300, no hizo el alto, e impactó a Víctor N., de 57 años, con victor de un chéreo de Equinox. Pensable, terminó intactado en su unidad, contra lo que es un domicilio ubicado en ese cruzado. Los elementos de tránsito municipal acudieron a tomar conocimiento, pero no se arresaron al responsable. Esta es la información policial que es más importante en general en el momento. Si no hay audiencias de radio, ¿qué les toca? Muchas gracias, Armando. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Seis con diez minutos de la tarde. Le vamos a dar a conocer una información que se desprende de la Secretaría de Gobierno después de acciones conjuntas que se llevaron a cabo en la ciudad de Monclova. A través de un comunicado, la Secretaría de Gobierno da a conocer lo siguiente, mediante una acción coordinada por la Secretaría de Gobierno y diversas dependencias, así como instituciones del Estado y del Gobierno Federal y Municipal de Monclova, fueron atendidos cuando menos 160 personas migrantes pudieran ser más, entre ellas adultos y menores de edad de ambos sexos, quienes fueron abandonados en una caja de tráiler en la carretera estatal 50 en las inmediaciones de libramiento Carlos Salinas de Gortari. La denuncia de los hechos llegó a través del número de emergencias 911, dando información respecto a la presencia de un número importante de personas en muy mal estado físico alrededor de la mencionada caja. Al lugar acudió personal de la Secretaría de Seguridad, de Salud del Estado, así como de la Fiscalía General de Coahuila, la Guardia Nacional, Sedena, el Instituto Nacional de Migración y la Fiscalía General de la República, así como la Policía Municipal de Monclova. El trabajo coordinado entre las diversas instituciones permite atender en todos sus frentes la situación, por lo que fue trasladada a instituciones médicas y a quienes así lo requirieron, se buscó un albergue para quienes lo necesiten, en tanto se trabaja para dar con él o los responsables de este hecho. Seis de la tarde con once minutos y dentro de las actividades que tuvo en este sábado la presidenta municipal Norma Treviño Galindo destacó la entrega de reconocimientos a policías municipales, este proceso que se realiza cada mes, reconocer el mejor desempeño de los elementos de esta corporación. Ellos también tuvieron la oportunidad de convivir con sus familiares. Este sábado en las instalaciones de seguridad pública, la presidenta municipal de Piedras Negras, Norma Treviño Galindo, encabezó la entrega de reconocimientos del Policía del Mes correspondiente a febrero y en esta ocasión a los oficiales Alexi García Ibarra y José Alfredo Hernández Benítez. En su mensaje, el secretario del Ayuntamiento, José Hermelo Castillón Martínez, destacó el empeño, disciplina, puntualidad y el esfuerzo que ambos elementos ponen al momento de realizar su trabajo en bien de la comunidad. Comentó que no solo se trata de su fotografía forme parte de un muro ni de recibir un estímulo económico, sino de ser ejemplo e inspiración para que otros compañeros den lo mejor de sí durante sus funciones. En relación a este mes de febrero, mes del amor y la amistad, estaremos reconociendo el trabajo, el empeño, la disciplina, la puntualidad que aplican en su función, en su labor, los compañeros, la compañera Alexia y el compañero José, que este mes han sido seleccionados por sus compañeros, por sus mandos, como las personas a las que habremos de reconocer en este mes de febrero. Y que integren junto con el señor Piliado y la compañera Solís este muro de honor, este muro de respeto que estamos formando en el ánimo, en el propósito de resaltar el trabajo que nuestros compañeros día con día, nuestras compañeras día con día llevan en el área operativa de seguridad pública y en el área de tránsito y vialidad. Por su parte, la alcaldesa Norma Treviño Galindo destacó que en el marco de la celebración del Día de la Familia, se vio una excelente oportunidad para convivir con algunos policías y los integrantes de su familia a manera de reconocimiento. Indicó que la familia es el motor que mueve a los elementos para trabajar de la mejor manera, motivo por el cual refrenda su compromiso de reconocer y premiar a los buenos policías. En el marco de la celebración del Día de la Familia, vimos una excelente oportunidad para convivir con nuestros policías y sus familias. ¿Allá están arriba? Ah, ok. Quisimos celebrar con ustedes una fecha tan significativa, en la que refrendamos que la familia es de los vínculos afectivos más poderosos. Estoy segura que como servidores públicos, ustedes encuentran en sus parejas y sus hijos una gran motivación para desempeñar con honestidad y ética su trabajo de todos los días. Hoy quiero destacar la presencia de los oficiales, Alexi y Sayana, lo dije más o menos, le digo, se me hace indifícil el nombre, pero ahí la llevo. García Ibarra y José Alfredo Hernández Benítez, quien por su buen desempeño, asistencia y puntualidad, reciben el reconocimiento del policía del mes de febrero y reciben un estímulo económico de cinco mil pesos. Reconocemos su trabajo en beneficio de la ciudadanía de Piedras Negras, que su ejemplo sea inspiración para el resto de los elementos de la corporación. Ambos oficiales ya son parte de la galería fotográfica, que ahora ya quedó más bonita. ¿Se dieron cuenta? Bueno, pues que se encuentra aquí en el lobby de este edificio. Muchísimas felicidades a los dos. Sigo firme en mi compromiso de brindar estímulos a los buenos elementos que pertenecen a los departamentos de seguridad, tránsito y vialidad. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Seis de la tarde con 16 minutos. Con esta información nos vamos a la primera pausa y quédense con nosotros. Seguimos con más noticias. No importa qué droga química te metas, de todas formas te dañas. La sangre de esas drogas nos mancha a todos. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Mejor métete esto en la cabeza. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Es la hora de la verdad. La prueba reina del sabor y la salud. Y arrancan. Ni las trampas del chescolín detienen al elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural. La media naranja reparte cariñitos. Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud. Es un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud. Come como nosotras y ponte saludable. Pura vitamina. Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz no necesitas meterte en nada. 6 de la tarde con 18 minutos avanzamos con la información. Elementos de policía y tránsito encabezaron una campaña de concientización para conductores. El objetivo es reducir el índice de accidentes automovilísticos. Con la intención de generar conciencia en los conductores de Piedras Negras, el Departamento de Tránsito y Vialidad realizó la noche de este viernes un operativo para recomendar a los automovilistas respeten los señalamientos, pero sobre todo los límites de velocidad. Sonia Carolina Diego Vázquez, directora de la dependencia, informó lo anterior y señaló que, de manera aleatoria, el filtro se instaló en la avenida 16 de Septiembre y Tabachines, así como en la avenida Román Cepeda. Comentó que de igual manera se les invitó a no manejar y utilizar el teléfono celular, donde se tuvo una buena respuesta y donde destaca que durante la noche y madrugada no se reportaron accidentes. Sí, es un programa que vamos a mantener de forma permanente, que es un operativo de concientización para invitar a los conductores a que respeten los señalamientos de tránsito, a que utilicen el cinturón de seguridad, que si van a conducir evitar el exceso del alcohol y también invitarlos a que cuando vayan a conducir no utilicen su teléfono celular. ¿Estuvieron en varios puntos de la ciudad? Sí, así es, estuvimos en 16 de Septiembre y Tabachines y en Román Cepeda a la altura de la Colonia Suter. ¿Hubo alguna infracción? No, solamente fue recomendaciones por parte de la Dirección de Tránsito y Vialidad. ¿Cuál siente que fue la respuesta de los conductores a quienes se les invita a hacer conciencia del manejo? La respuesta por parte de la ciudadanía fue muy buena, de hecho estuvimos a lo blanco el día de anoche, entonces aprovecho los medios que me brindan para exhortar a la ciudadanía que respete los señalamientos y que acaten las instrucciones por parte de la Dirección de Tránsito y Vialidad. ¿Van y continúan estos operativos? Sí, así es, los tendremos de manera permanente. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Se hizo la tarde con 20 minutos y tras confirmarse los cambios que tuvo el decreto presidencial sobre la regularización de los vehículos de procedencia extranjera en territorio nacional, quedó aclarado que finalmente la cantidad que habrán de pagar todas aquellas personas que cuenten con una unidad dentro de estas características es la cantidad de 2.500 pesos. El coordinador jurídico de la Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar, Arón Guerrero, dio a conocer que como parte de la última actualización al decreto de regularización de autos ilegales ya se dieron a conocer las reglas de operación. Dijo que dentro de ello cabe destacar que finalmente sí se respetará el precio de 2.500 pesos por pago de impuestos por trámite, lo que era desde un principio y que se buscó por parte de la organización en favor de todos sus agremiados. Indicó que al final sí quedaron fuera los agentes aduanales y serán ellos como una pafa quienes integren los expedientes de los interesados, documentación que será presentada ante el registro público vehicular para darle validez. Agregó que como documento importante e indispensable a presentar para la integración del expediente se debe tener el título de la unidad a regularizar. Pues mira, ya salió un nuevo decreto, ya salieron las reglas de operación, ya se incluye Zacatecas, se incluye Sinaloa en este proceso de regularización. Ahorita lo más importante, estamos nosotros contentos porque se está logrando este hecho histórico de que se va a cobrar sólo 2.500 pesos por el pago de impuestos para la regularización de estos vehículos. Ya no es necesario acudir a una agencia aduanal. Ahorita los trámites se van a hacer ante unas plataformas que va a habilitar el gobierno federal. Nosotros invitamos a todos los propietarios de vehículos de procedencia extranjera o a todos nuestros agremiados a que acudan a nuestras oficinas, les vamos a estar ayudando a integrar el expediente, a digitalizarlo. ¿Por qué? Porque en el momento que se abra la plataforma, pues yo creo que va a haber o se va a saturar mucho el sistema. Entonces es importante que ahorita, antes del día 20 de marzo, que se abra ya este proceso de forma, ya en forma más bien, ya en todo el país, pues de que acudan a nuestra oficina, que integren el expediente y vamos a estar revisando. Hay mucha gente que no tiene títulos de propiedad del vehículo, entonces vamos a tener que estar tramitando todas estas cosas para que todos los expedientes estén al 100% para que puedan regularizar ya sus vehículos. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Seis de la tarde con 23 minutos. Cabe recalcar, cabe mencionar que dentro de las precisiones de este decreto queda muy claro que tanto agentes aduanales como intermediarios no tendrán ninguna participación en el proceso de regularización para que lo tome muy en cuenta. Y avanzamos con más. Hubo muy buena respuesta en una brigada visual que encabezó una clínica local. Sobre esto nos habla el director de esta institución, Juan Antonio García Carranco. El director de la clínica Lupita, Juan Antonio García Carranco, señaló la excelente respuesta que se tuvo para aprovechar los beneficios de la brigada visual que se llevó a cabo en las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio. Comentó que 100 personas se inscribieron para ser valoradas y recibir un diagnóstico de la condición de su visión, donde las consultas tuvieron un costo de recuperación de solo 150 pesos. Indicó que, por otro lado, aquellos pacientes a los que se les recomendó una operación, de manera adicional recibirán un 30% de descuento en la cirugía global como un apoyo a su economía. Efectivamente, la clínica Lupita está organizando una campaña de salud visual. El médico encargado es el doctor Carlos Jaime, que es un cirujano oftalmólogo. Y pues bueno, la intención de esto es apoyar a la comunidad brindándole este servicio de oftalmología. Con la intención de cualquier paciente que requiera atención médica en esta área, pues sea atendido precisamente aquí en la ciudad de Piedras Negras y no se vea la necesidad de salir fuera de la ciudad como antes normalmente se hacía. Se está manejando una cuota de recuperación de 150 pesos para el médico, además de que aquel paciente que decida atenderse, en dado caso que tenga alguna, que sea candidato a cirugía, se le va a dar un 30% de descuento en lo que es la cirugía global. Una excelente respuesta, por lo que podemos ver. Así es, tenemos 100 pacientes que se han apuntado, ahorita vamos más o menos yo creo que en la mitad, y pues bueno, tratamos de hacerlo esto rápido, ágil, pero siempre y cuando eficiente, y que el paciente que se le atienda sea tratado con un diagnóstico preciso. ¿Campañas como esta se seguirían promoviendo por parte de la clínica Lupita? Así es, así la clínica Lupita está en la mejor disposición de seguir apoyando, atendiendo con este tipo de campañas, de hecho la misma gente nos lo solicitó ahorita, que cuándo sería la próxima campaña, y pues bueno, lo vamos a platicar ahí con los doctores, para hacerlo a la brevedad, y también aprovecho para agradecer aquí al presidente de la Canaco, al licenciado Carlos González, que nos facilitó aquí las instalaciones para llevar a cabo esta campaña. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Seis de la tarde con 25 minutos, el municipio también llevó a cabo una brigada, fue con la intención de ofrecer servicios gratuitos de esterilización de mascotas. Como parte de las acciones del programa Mi Mascota Feliz, este sábado se instaló en el área canina de la Macroplaza, un quirófano ambulante para llevar a cabo 50 esterilizaciones de igual número de mascotas, declaró Juan Alvera Velázquez. El director de Imagen Urbana y Ecología, dijo que las cirugías corrieron a cargo de los médicos veterinarios Gerardo Chapa y Franco González, quienes desde las 10 de la mañana comenzaron con las actividades. Dijo que esta campaña se complementa con baños medicados, desparasitaciones y vacunas anterrávicas, tanto para perro como para gatos, donde hasta la fecha se han atendido a más de 250 mascotas. El día de hoy se lleva esta actividad de Mi Mascota Feliz, que trae las esterilizaciones, se lanzó la convocatoria en la semana, en la cual hay 50 lugares, 50 registros que se hicieron, hubo mucha demanda, hay mucha solicitud por parte de este tipo de actividades que se realizan, en la cual se estarán llevando a cabo en los siguientes meses un programa fijo para poder ayudar a las mascotas de la ciudadanía, que así lo requiere. El programa en sí, la actividad en sí de Mi Mascota Feliz, trae varias actividades que le hemos venido realizando a lo largo de estos meses que han pasado, en el cual son baños medicados, las vacunas antirrábicas, desparasitaciones, y ha habido muy buena respuesta. Tan solo en el año 2000, que estuvimos hace un par de días en el programa de Puertas Abiertas, fueron 250 animalitos entre perros y gatos atendidos. Entonces, sí es mucha la demanda, en lo que va del año ya llevamos 600 animalitos atendidos, entre desparasitaciones, baños medicados, la vacuna antirrábica, y atenciones médicas que cuando así lo han solicitado, el programa, la actividad la encabeza el médico veterinario, el doctor Chapa, quien es el que ahorita precisamente aquí en este quirófano móvil, que está a un lado de nosotros, se están llevando a cabo las operaciones, al igual que dos compañeras veterinarias, y también, bueno, se unió al equipo para apoyarnos en esta actividad, el médico veterinario soptenista Franco, Franco también aquí nos apoya. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Seis de la tarde con 28 minutos a la baja, siguen los casos de coronavirus en la entidad, en este sábado 5 de marzo solo se reportaron 36, y desafortunadamente también hubo fallecimientos, fueron seis en total. En Allende se registró un deceso de una mujer de 68 años, en Monclova hubo un deceso también, un hombre de 81, en Nava un hombre de 80, en Piedras de Gras un hombre de 76, en Nadadores un hombre también de 57, y en Saltillo uno más de 78 años de edad. Dentro de los nuevos casos, 13 ocurrieron en Ramos Arispe, seis en Saltillo, seis en Torreón, y en Piedras Negras únicamente un nuevo caso. Dentro de los activos suman 382, hay una baja notable, de estos 119 corresponden a la capital del estado, 64 a Torreón, 40 a Monclova, 35 a Ramos Arispe, 26 a Piedras Negras, y 23 a Ciudad Acuña, como cifras más representativas. Dentro de los casos acumulados, a la fecha son 146,212, y se han presentado 8,711 decesos. Dentro de las personas que se reportan hospitalizadas, también se nota una baja importante, son 32, 15 en Torreón, 8 en Saltillo, 4 en Monclova, y tres más en Piedras Negras. Con esta información nos vamos a la próxima pausa, y regresamos con más noticias. La Administración Municipal de Nava 2022-2024, a través del TIF Municipal, te invitan al Bicicletón y Rally Día de la Familia, el próximo domingo 6 de marzo, dando arranque a las 9 de la mañana, saliendo desde la Presidencia Municipal, hacia la Unidad Deportiva Juan Martínez Pachín, al término, habrá un rally, quermés y picnic familiar. ¡Viva la familia! Núoderm, dermatología clínica y estética, enfermedades de piel, pelo y uñas, tratamientos para problemas de acné, vitíligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas, detección de cáncer de la piel, procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa, como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante, y más. Su piel está en buenas manos, con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 7820601, Núoderm, dermatología clínica y estética, ubicada en la Clínica de Especialistas. Paga tu predial en marzo, y recibe un 5% de descuento. Para tu mayor comodidad, puedes pagar en las cajas de tesorería, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, y los sábados, de 10 a 2. También lo puedes pagar en los módulos de Soriana y Recaudación de Rentas, y en Cimas de la Colonia Año 2000, en Avenida Juan Pablo II y Mar Muerto, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes. O paga en línea con tu clave catastral, en www.piedrasnegras.gov.mx-predial. Si pagas tu predial, participas en el sorteo de una pantalla, una motocicleta, y un auto último modelo. La ciudad te lo agradece. Municipio de Piedras Negras. Armonía. No seas perfecto. Sé completo. En este tiempo, tenemos una gran oportunidad de cambiar rutinas, encontrar nuevos caminos, descubrir un nuevo modo de vivir. Sobre todo, tenemos tiempo y espacio para crecer y desarrollar nuestras capacidades. A veces vamos por la vida buscando la perfección, pero es más importante ser completos que perfectos. Faltan 28 minutos para las 7. Le presentamos más dentro de este resumen de noticias, también información actualizada en torno a la situación que prevalece, que continúa en Europa del Este, con esta invasión de Rusia en Ucrania. ¿Qué es lo que ha dicho en las últimas horas el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en relación a este conflicto? Se lo decimos a continuación. El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó este sábado que las fuerzas rusas prácticamente han eliminado la infraestructura militar de Ucrania en los últimos 10 días desde que comenzó la intervención armada en ese país, que calificó de decisión difícil. Lo primero que hicieron los militares rusos fue destruir toda la infraestructura militar, bueno, no toda, pero parcialmente, principalmente almacenes con armas, municiones, aviación, sistema de defensa antiaérea. Para destruir los sistemas de defensa antiaérea se requiere de cierto tiempo, hay que encontrarlos y después golpear. Prácticamente este trabajo se ha completado, así lo señaló Putin durante una reunión con mujeres de tripulaciones de vuelo de aerolíneas rusas difundida por la televisión. Putin señaló también que las propuestas de Rusia para la solución de este conflicto con Ucrania están sobre la mesa de las negociaciones con las autoridades de Kiev y dijo esperar a que respondan positivamente. Faltan 26 minutos para las 7. Hay una importante recomendación que se hace a las personas que profesan la religión católica durante este periodo de cuaresma que, como ya lo hemos comentado, comenzó este reciente miércoles 2 de marzo, también miércoles de ceniza. El llamado es para ejercer la oración, el ayuno, también el sacrificio y la caridad. Al inicio de este miércoles de la cuaresma, el padre Octaviano Elizondo señaló que estos 40 días representan un periodo en el que se nos invita a prepararnos para la Semana Santa y volvernos hacia Dios a través de tres acciones, la oración, el sacrificio y la caridad. El párroco de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos mencionó que estas tres herramientas definitivamente debemos utilizarlas todos los días, sin embargo, en Semana Santa con mayor insistencia para volver la mirada a Dios. El padre Octavio señaló que es común que muchos fieles en esta Semana Santa se limitan solo a ciertos sacrificios o ayunos, pero en muchas ocasiones se olvidan de la importancia de ofrecer a Dios eso que estamos haciendo. Indicó que, por lo tanto, la oración, el ayuno y la caridad, así como la ayuda generosa a los hermanos, son medios que nos ayudan a entrar en el clima de la auténtica conversión. Son herramientas que debemos de practicar todos los días, pero de manera especial este tiempo de cuaresma nos enfocamos a eso, es darnos la oportunidad de hacer un alto en el camino para volver nuestra mirada a Dios y orientarnos. Hay gente, padre, que lo asocia a abstenerse, por ejemplo, a comer carne o a asistir a la imposición de la ceniza, cuando podemos hacer otras cosas que también nos ayuden a ser mejores, que es de lo que se trata, ¿no? Claro, claro que sí. Aunque va muy de la mano el sacrificio, el abstenerse de algo nos ayuda también a ese olvido de nosotros mismos, ¿verdad? Ese sacrificio corporal, ¿verdad? Que va muy unido a la oración, siempre que tiene que estar muy unido a la oración, ¿verdad? Porque hacemos muchos tipos de sacrificios en el día a día, pero aquí es elevarlo a Dios, ¿verdad? Entonces, sí, lógicamente está el sacrificarnos de no comer carne, como hoy miércoles, ¿verdad? Que somos de manera especial, hacer un sacrificio a eso, pero también tenemos que sacrificarnos a veces en la búsqueda de una virtud, ¿verdad? Pues a veces el abstenerme de hacer mal los comentarios, ¿verdad? El abstenerme de quedarme dormido de más. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Superchannel 12, Edmundo Garzalara. Faltan 24 minutos para las 7 en la reciente celebración del 42 aniversario de la Fundación del CONALEP Piedras Negras. Estuvo también presente Alfio Peña de la Vega. Él es el representante, el director a nivel estatal del sistema CONALEP y ahí encabezó la entrega de equipos de cómputo y también de libros. En marco del 42 aniversario de la Fundación del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, Plantel Piedras Negras, y como parte del inicio del ciclo escolar, el director general de los CONALEP, Coahuila, Alfio Vega de la Peña, hizo entrega de equipo de cómputo y libros durante un evento ante la comunidad estudiantil y al que fueron invitados directores de otros planteles y representantes del sector empresarial. destacó que a nivel estatal se han estado distribuyendo más de 30 mil libros de texto, lo que representa un fuerte apoyo para la economía familiar. Precisó que por lo que corresponde al CONALEP Piedras Negras, se hizo la entrega de un total de 30 equipos de cómputo para su uso en talleres en cada una de las cuatro especialidades que ofrece el plantel local. El ingeniero Vega de la Peña estableció que a nivel estatal se viene haciendo una fuerte inversión, tomando en cuenta que en los colegios nacionales de educación profesional técnica que existen en la entidad, siempre se le ha apostado a tener mejores condiciones de estudio. Venimos a entregar una serie de equipos, de equipos de cómputo, de libros, y que gracias a la generosa aportación del gobernador del estado es posible. En el estado estamos llevando a cabo poco más de 30 mil libros de texto gratuito, que es un apoyo para la economía familiar, pero particularmente aquí en Piedras Negras, ahorita venimos de Acuña, particularmente aquí aprovechando que se están de fiesta con su 42 aniversario, vamos a hacer entrega de 30 equipos de cómputo para los talleres que actualmente tienen. ¿Infección importante? Sí, sin duda le apostamos a la vocación, le apostamos en que los jóvenes que hoy regresan a las instalaciones cuenten los elementos suficientes, cuenten el equipo necesario para que si el día de mañana ellos continúan sus estudios en una universidad, una escuela técnica, pues lleven buenos conocimientos y buena tecnología y estén debidamente capacitados. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Superchannel 12, Edmundo Garzalara. Faltan 21 minutos a las 7, la siguiente es una entrevista con Rafael Martínez Martínez, él es el responsable de Casa Inca en Piedras Negras, este albergue que da atención a menores migrantes, él habla sobre la apertura de nuevos espacios para recibir a más menores. Luego de que en los últimos días se ha reflejado una baja en los casos COVID, finalmente México autorizó a la Casa Inca la apertura de dos espacios más para la atención de menores repatriados y conforme vaya de salida la pandemia se aumentarán dos más hasta la apertura total, así lo dio a conocer Rafael Martínez. Mencionó que en estos momentos se atienden a menores de los estados de Guanajuato, entre ellos grupos de jovencitas que vienen solas y uno más que dijo ser de Tabasco, pero en realidad resultó ser de Guatemala. Indicó que este chico logró burlar a las autoridades de migración de Estados Unidos, así como del DIF del Estado, pero al llegar a la Casa Inca se dieron cuenta que en realidad es centroamericano, por lo cual lo trasladaron al albergue Camino a Casa. Recibieron 50 menores, entre ellos, pues ha habido yo creo que dos muchachitas en el mes, una de ellas ya se entregó, la otra la tenemos pendiente para mandarla mañana jueves vía aérea a su casa, la va a hacer el traslado de Coahuila. También tenemos ahorita otro joven, el cual llegó hace cuatro días, llegó como mexicano de Tabasco, y a la hora de entrevistarlo pues nos dimos cuenta que no se trataba de un mexicano, es un muchachito de Guatemala. Sí, ya que se trata de un menor extranjero, ¿verdad? Le digo, logró este, pues a la hora de la entrevista con el consulado, logró decir que era mexicano, le creyeron, lo ingresaron al Instituto Nacional de Migración, donde también logró burlarlos, y pues al ser entregado de Coahuila también logró burlarlos y cuando llegó aquí a la alberga pues nos dimos cuenta que se trataba de un menor de Guatemala, ¿verdad? El cual está aquí con nosotros y estamos en espera de que vengan por él. Con imágenes de Martín Orotia para Super Channel 12, Ilda Aguilar. Faltan 19 minutos para las 7. Por otro lado, José Francisco Contreras Obregón, director de Protección Civil del municipio, él nos habla sobre este peritaje que se requiere realizar en uno de los pilares del Puente Internacional Número 2. El director de Protección Civil y Bomberos, Francisco Contreras Obregón, señaló que el peritaje en relación al posible daño estructural que presenta uno de los pilares del Puente Internacional Número 2 tendría que realizar los especialistas en materia de ingeniería civil. Dijo que previo a ello, se debe revisar qué compañía se hizo cargo de su construcción y con ello, analizar su memoria de cálculo estructural, documento que garantiza que no se corre ningún riesgo en el puente. A opinión personal, Contreras Obregón dijo que se trata solo de un desplazamiento del encamisado de ese pilar y no de todo el puente, por lo que dijo no hay un riesgo latente. El funcionario agregó que ya dio parte al área de obras públicas del municipio, pero la petición tendría que hacerse a la Secretaría de Infraestructura del Estado. Una vez que estábamos revisando el caudal, sí observamos que hay un desplazamiento de uno de los pilotes bases del puente del ferrocarril. En ese sentido sí tendría que ser, primero, checar el historial, quién fue el que lo instaló o lo construyó, ¿no? Y debe haber una memoria de cálculo estructural, que precisamente eso es la garantía de que no le pueda pasar nada. Yo en lo personal no veo mayor daño porque fue solo ese encamisado del desplazamiento y no de todo el puente, es decir, los demás están correctamente o cuando menos al observarlo nosotros físicamente no se encuentra eso. Pero sí debía de ser un peritaje estructural por la gente que lo construyó o si el historial, bueno, data de muchos más años que no exista ya esa gente, tendría que ser revisar el historial y con eso revisar físicamente eso. Pero insistimos, pues debe ser un perito estructural y eso debe ser un ingeniero civil, es decir, profesionales en la materia. ¿Se ha solicitado ya? Pues nosotros estamos haciendo de conocimiento a personal de obras públicas, sin embargo, había que ver que sea del Estado o ver el historial para ver si fue una empresa privada la que participó o demás para poder tener acceso las gentes profesionales en la materia en esa memoria de cálculo estructural. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. En 16 minutos, las 7, se acerca el periodo de Semana Santa y ante esto hay muy buena expectativa para el sector turístico del Estado, así lo aseguró en su visita a Piedras Negras la Secretaría de Turismo en Coahuila, Azucena Ramos Ramos. La Secretaría de Turismo se prepara para la apertura al 100% de todos los espacios turísticos en el Estado, esto durante las vacaciones de Semana Santa, que permite recibir a más de 600.000 visitantes a Coahuila para lograr una reactivación económica mayor al del año pasado, así lo informó Azucena Ramos. Indicó que el año pasado, cuando no se tenía muy aplanada la curva de contagios COVID, se registró un 60.6% de ocupación hotelera durante la Semana Santa en los diferentes lugares turísticos y pueblos mágicos y este año se espera llegar a un 65% que representa a unos 600.000 visitantes que generarán una mayor derrama económica. Hoy por hoy, la Secretaría está atenta a un subcomité de salud para poder realizar eventos de manera segura y responsable. En estos momentos todavía se tienen eventos restringidos, pero poco a poco se abrirán los espacios, sobre todo cuando los casos de COVID se mantengan a la baja. Y hoy por hoy, pues bueno, esperemos que para Semana Santa ya podamos estar hablando de que vengan cerca de 600.000 visitantes a Coahuila. El año pasado estuvieron aquí 500.000. podemos llegar a poco más de 600.000. Y pues una proyección de más de 600 millones de pesos nada más en Semana Santa. El año pasado fueron aproximadamente 500 millones de pesos de derrama económica. Entonces, es importante continuar trabajando en coordinación. Nos permite muchísimo avanzar en este sentido, ya que las secretarías de Estado, los alcaldes, la misma sociedad civil, los empresarios del sector se han visto realmente muy, muy comprometidos. Ha habido una coordinación muy precisa que definitivamente no se da en todos lados. Nosotros lo hemos logrado aquí en Coahuila y es por eso que seguimos avanzando. Queremos ya reabrir al 100 los espacios turísticos y esperemos que esta pandemia ya no lo permita, que ya no tengamos un brote más de contagios por COVID y que, bueno, pues podamos ya tener unas vacaciones con los sectores turísticos, los diferentes segmentos turísticos, bueno, pues abiertos ya prácticamente al 100. Eso esperamos. Para Radio Zócalo Noticias, Hilda Aguilar. Con esta información nos vamos a la última pausa y regresamos con la parte final. Frontera Limpia Por un piedra negras más limpio y mejor Para tener una frontera limpia es necesario poner la basura en bolsas de plástico resistentes. Los objetos pulso cortantes envuélvelos en papel. Saca la basura cuando el camión recolector esté por llegar. No saques la basura en un día incorrecto. Es responsabilidad de todos. Frontera Limpia Por un piedra negras más limpio y mejor El gas más seguro, el gas natural. Con Agas te recomienda Revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentran en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Con Agas. Para estar siempre bien informado de todo el acontecer local, nacional e internacional, solo Periódico Zócalo. Información objetiva, veraz y oportuna. El periodismo profesional del estado de Coahuila. Desde muy temprana hora, disfruta de cada una de sus secciones. Distribuido en Piedras Negras, Cinco Manantiales, Región Carbonífera y el sur de Texas. Suscríbete ya al 78211-32 o encuéntralo en tu punto de venta más cercano. Porque en Coahuila no se lee el periódico. En Coahuila se lee el Zócalo. El Zócalo. Radio Zócalo y Super Channel 12. Nos unimos a la pena que embarga a la familia de nuestros compañeros Nora Lisset Ramírez Vera y Gonzalo Flores Ramírez. Por la sentida pérdida de su madre y abuela, señora Elisa Vera Alvarado. Acaecida la mañana de este viernes en esta ciudad, a la edad de 81 años. Rogando al Creador por su eterno descanso y pronta resignación a su familia. Descanse en paz, señora Elisa Vera Alvarado. Respetuosamente, Radio Zócalo y Super Channel 12. Faltan 11 minutos para las 7. Estamos prácticamente en la recta final de la información. Angélica Rodríguez Bruno, presidenta de la Oficina de Convenciones y Visitantes, nos habla sobre esta brigada de vacunación contra la influenza que se dirigió a personal del sector hotelero. Con el apoyo del sector salud, la Oficina de Convenciones y Visitantes llevó a cabo la brigada de vacunación contra la influenza a personal de todos los hoteles ubicados en Piedra Negras, buscando con ello prevenir enfermedades virales que puedan afectar a compañeros y familiares. Angélica Rodríguez, presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes, dijo que recibieron también todo el apoyo de la secretaria de turismo en el estado, Azucena Ramos, para llevar a cabo esta brigada de vacunación que permita, dentro de poco, aumentar la apertura de los hoteles al 100%. Durante la brigada de vacunación se aplicaron unas 120 dosis de influenza que permite prevenir enfermedades virales al personal de los hoteles que estuvieron desfilando por las oficinas para recibir la vacuna. Así es, gracias a la Secretaría de Salud que nos están dando este apoyo a todo el sector hotelero para la vacunación de la influenza. Y pues bueno, eso nos va a ayudar mucho para proteger a todos nuestros empleados y asimismo también a todos los turistas y visitantes que llegan a Piedras Negras. Así es, prevenimos mucho y pues bueno, de ahí se va de la mano a sus familiares y de ahí se hace una cadenita, ¿verdad? Donde protegemos no nada más a los empleados sino también a, como repito, a los visitantes. Registramos unas dosis de 100, 120 dosis para todo lo que son los empleados de aquí de la hotelería en Piedras Negras. ¿Cinco? Sí, así es. Con imágenes de Martín Orotia para Super Channel 12, Hilda Aguilar. Nueve minutos para las 7 de la tarde, justo en estas imágenes también veíamos a la Secretaria de Turismo en Coahuila, a Azucena Ramos Ramos. Dentro del propósito de la visita que tuvo en la región norte fue también encabezar la entrega de certificaciones para el sector hotelero y restaurantero. Acompañada de la alcaldesa Norma Treviño, de la presidenta de la Oficina de Convenciones y Visitantes, Angélica Rodríguez, la secretaria de Turismo, Azucena Ramos Ramos, encabezó la entrega de reconocimientos de negocios seguros a hoteles y restaurantes de la localidad. La funcionaria señaló que estas certificaciones son el reflejo del esfuerzo que los empresarios han puesto para trabajar en busca de la reactivación económica del sector, siempre respetando los protocolos y medidas sanitarias implementadas por la pandemia. Indicó que ello también le da la confianza a los clientes de estos negocios al saber que están visitando establecimientos responsables en el cuidado de la salud, tanto de ellos como de los trabajadores. Sí, así es, suma importancia ya que esto refleja el trabajo que ha venido realizando el sector hotelero, restaurantero, agencias de viaje, etc. Y todos quienes integran la cadena de valor del turismo, por supuesto de la mano de las autoridades municipales y estatales, para poder lograr tener este sello de Safe Travel, que es una certificación internacional que nos avala como Estado seguro y que cumplimos con los estándares nacionales e internacionales de salud y seguridad. En este sentido, bueno, pues el tener este sello Safe Travel, pues responde también a la confianza que tiene el turismo en Coahuila. Comentaba usted, secretaria, que hay que tenerlos visibles, ¿no? Eso le da confianza al cliente. Sí, claro, es una forma de que al cliente le dé confianza el tener este tipo de certificaciones internacionales, además también de establecimientos responsables cuando está el personal 100% vacunado. Hace un momento estuvimos en una campaña de vacunación contra influenza y, bueno, pues en su momento se tuvieron también brigadas de vacunación COVID para el sector y, bueno, pues esperemos que sigamos juntos trabajando en pro de estrategias para poder fortalecer este sector. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Voz, viene la gasolina y dan buen servicio. Rápido y todo. En Pemex la gasolina rinde más, cuesta menos y es de mejor calidad. Lo decimos nosotros, lo compruebas tú. Carga en tu estación Pemex más cercana. Seis minutos para las siete. ¿Qué nos depara el pronóstico en lo que resta de este sábado 5 de marzo? Les informamos que la temperatura mínima será de 18 grados centígrados. Estará nublado y el viento con velocidad de 15 a 30 kilómetros por hora. Veamos cómo estará el domingo y también los siguientes días. El domingo alcanzando temperatura máxima de 30 grados. La mínima será de 16 condiciones de cielo parcialmente soleado y el viento con velocidades de hasta 45 kilómetros por hora. Para el lunes, inicio de semana laboral, temperatura máxima cálida alcanzando 25 y la mínima por la noche 8 grados centígrados. El martes varía la temperatura. La máxima estará templada. Será de 18 grados y la mínima hacia la noche de 5. Mientras que el miércoles y jueves también temperaturas cálidas cálidas entre 22 y 27 las máximas y por la noche las mínimas entre 7 y 8 grados centígrados. Al momento no hay probabilidades de lluvias, es lo que indica el pronóstico del tiempo. Viene la gasolina y da un buen servicio. Rápido y todo. En Pemex la gasolina rinde más, cuesta menos y es de mejor calidad. Lo decimos nosotros, lo compruebas tú. Carga en tu estación Pemex más cercana. Es como finalizamos este espacio de noticias, agradeciendo siempre que se informen con nosotros. Les recordamos que el domingo también hay noticias. Los espera nuestro compañero Edmundo Garza Lara y también Paloma Vega. Que pasen muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!